Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal Acaba de empezar la partida en caché, uno de los mapas que para mí sin duda es de los más interesantes de jugar individual Porque ahora mismo estoy solo chicos, así que vamos a ver si se nos da mejor que ayer Hay uno en punto, supongo que habrá uno también por ahí, muerto ese Vamos a ver si podemos matar a este, perfecto, desactiva que yo te cubro compañero Vale, esto está hecho, menos mal, parece ser que tengo un equipo bastante bueno Voy a coger la Glock porque me gusta más Y lo he dicho chicos, mil gracias por el apoyo como siempre a los vídeos, a CSGOD diario Aquí tenéis la partida del día Y vamos a ver que tal se nos da, vamos a ver caché Me gusta ir medio, vale, me gusta ir medio porque como sabéis le doy bastante bien con el AWP Y vamos a ver que podemos hacer Yo siempre recomiendo para medio, eh, tirar granada de humo a su main Para, eh, asegurarnos de que no pase nada Así que, no sé si el azul, vale, el azul a lo mejor quiere ir medio y me va a tocar y da Por si acaso, roto a Que pueden venir aquí con Tech 9 y liarse una guapa En el momento no estoy haciendo mucho Aquí no me suelo poner Pero bueno, como estamos en ronda de sueco Han plantado, que yo sepa, así que Han forzado, parece ser, algunos han forzado Vale, bomba aquí Vale, ese ha... Bien Oh, la han matado Tenemos uno a nuestra derecha, pero es el compañero Así que, está la bomba ahí No creo que venga por puerta, sería muy raro Este va a piquear Se encuentra uno Picamos por puerta No parece de momento Vale Ahí sabe lo que hace Bien Yo voy a saber lo que hace por si acaso rota al otro lado No vamos a quedar con las famas, pienso No hay ninguna Tech por aquí Ha forzado el equipo terrorista Así que ahora no tendría que tener Eh... Dinero Como siempre, chicos Como siempre os recomiendo Eh... No os compréis M4 en ronda 2 Esta es la tercera Ahora sí, si habéis muerto Pero si no, no hace falta Nos compramos piñitas Y creo que el azul va a ir a medio todo el rato Así que nos va a tocar a Seguramente defienda con el AWP desde aquí Aunque es una posición compleja Porque te pueden... Voy a tirar esta piña A ver si rebota bien Sí, se ha rebotado bien Lo dicho, es complejo Porque si ahí te tiran un humo Ya estás perdido con el AWP Por lo tanto, muchísimo cuidado Aquí también tener cuidado Por si alguien piquea Me habéis dicho también muchos de vosotros Que vaya diciendo lo que hago O sea, que lo vaya diciendo mientras lo hago Así que no sé si preferís eso Evidentemente cuando Tenga que estar concentrado No lo haré Vale, eco Estoy oyendo pistolas Vale Como digo, chicos No hace falta Ir ahí a... O sea, si pusáis A lo mejor hay alguien esperando Yo no lo recomiendo Podemos jugar agresivo Lo vamos a intentar No hay nadie Cuidado que no haya ahí nadie jondido Perfecto Vas a pulsar un poquito Vale, calle ¡Hostias, tío! ¿Dónde ha salido ese? ¡Wow! Los tengo silenciados Porque como siempre Molestan No debería tenerlos silenciados Evidentemente en una partida normal Pero... ¡Madre mía! Lo que se ha llevado Tiene uno Calle La bomba la tienen Cubierta al parecer Tiene uno en su izquierda En punto Y este se está peleando Son 15 segundos Así que bomba ya quitada Y por ahí ¡Perfecto! Está llevando chiste la Ariana Veremos como... Como se va desenvolviendo la cosa Pero ahora, chicos Sí que sí La VP Voy a coger una P250 Piñitas Y vamos a ello La partida de ayer, chicos ¡Qué desastre! No estuve muy bien en Inferno Inferno es un mapa Bastante complicado De hecho dicen que es el mapa Más complicado Porque... Los espacios son muy pequeños Entonces es muy difícil Vamos a quedar aquí Vamos a ver si... Si deciden rusiar Pero vamos a ver ¿Qué deciden hacer? No entiendo ¿Por qué este tío viene aquí? ¿Y ahora nadie cubre medio? Y eso es una cagada Porque han esboqueado Pero no te tienes que ir Supongo que ese uno Es porque hay uno Ahí La madre que me parió Claro Eje, ya tenemos la posición perdida Por el cachondo Del azul Joder Es que... Lo que acaba de hacer el azul ¿Qué tenía? No sé si eso es un scout o qué Había otro, ¿eh? ¡Pero! ¡Mátalo! ¡Por favor! Saco la uno por calle Hasta coche Habiendo uno en tractor Y nadie la madre que me parió En fin, chicos Vamos a ver si podemos ganar Esta ronda Pero que fail Por parte de mi equipo Vamos a ver lo que hace El compañero Muy bien Se la metió Coger el AK Como sabéis siempre, chicos Si podéis Si podéis Coger el AK Porque mata De un disparo A la cabeza En cambio La M4 No, tiene que dar Más disparos 2-0-2 De momento No estamos Destacando demasiado Vamos a ver De momento Al menos Al menos el tío Es buena gente Vamos a comprar La P250 Vale Del azul No me fío En absoluto Chicos Creo que es B Así que voy a rotar Está bien cubierto La verdad Y aquí tenemos Al inteligente El caso es ¿De dónde lo ha matado? Desde ahí Te pillé Lo único que me preocupa Es que haya alguien ahí ¿De dónde? Dios No le he visto Chicos Y si no le vemos Retirada Vale Vamos a ver Si por aquí El naranja Ha rotado Excesivamente Rápido Hay unos gotas Bomba aquí Vale Lo único que me preocupa Es que haya alguien por aquí Porque puede decir Está en Heaven Le puede haber dado el call Vale Le hemos oído Yo creo que le he oído Creo Vale Coge la bomba Esa es Chicos Para eso están los cascos Bueno Ronda Bastante Buena Por nuestra parte Nos hemos cargado de medio Luego nos hemos cargado de la bomba Y por último Hemos acabado Con La ronda 5-0 Hemos hecho partida Bastante rápida Parece Vale Voy a ir a medio Porque el azul Entre que no va a medio Por empezar A ver si pican por aquí Teniendo un ojo También ahí Ese es el humo Que siempre hay que tirar Chicos Porque si lo pusean Van ciegos Les podemos dar Con el franco Parece ser que sale Parece Vamos a tirar esa piña No creo que haya dado a nadie Vale Uno por ahí bien Están rotando muy rápido Chicos En este mapa Como es muy pequeño Se puede rotar Excesivamente rápido Pero Que francazo Se acaba de llevar Chicos Por cierto Creo que ya he resuelto El tema de los FPS Y por eso Estáis viendo Que las meto Bastante mejor Creo Que va bastante Más fluido Que nunca El tema de Vamos a ver Que no hay Ya nadie Por aquí Vale Voy a cubrir por aquí Buah Estoy muy tocado No merece la pena picar Porque estoy muy tocado Pero me la voy a jugar ¿Le he dado? Creo que está en su main Vale Le había dado Si le había dado Creo que lo he solucionado Y era que el ordenador Se me sobrecalentaba Y por eso creo que me daba Esos bajones Bestiales De FPS No sé si necesitan Drop No me lo están diciendo Vale No sé si necesitaba Drop Me parece que ha sobrado Y un arma Pero bueno Vale El azul va ahí Pero lo dicho Se me calentaba Excesivamente el ordenador He quitado una tapa Y ahora va bien Parece una gilipollez Voy a intentar picar Chicos Madre mía La que te has llevado Colega Está saliendo La partida Mucho mejor Que ayer Pero como os dije Y os prometí Va a ser Una partida diaria ¡Wa! ¡Vamos! Eso es chicos Eso es El Hatcher Me reventó Subiros esa partida Pero como digo Siempre la voy a subir Gane Pierda Tal Para que vosotros sintáis Que no siempre va a ser guay ¿Sabes? Give me your skill Please Significa básicamente Que Que le de la habilidad La verdad Que me está saliendo Bastante bien Chicos Estoy muy contento Muy muy contento Ahora mismo Con la partida Vamos a ver Si no la Cagamos Han tirado humo Mucho humo Ahí Yo voy a mirar Tractor Vale Oh tío Otro más ahí Vale Había pasado Una triples Y Este de aquí ¡Vámonos! 8-0 Pues se me está dando Bastante mejor De... Bueno No veo que los otros Sean muy buenos Todo hay que reconocerlo Pero Estoy jugando con la main O sea Estoy en serie Pero lo dicho Me está saliendo Bien defender Aquí lo normal Es que nos metan 5 rondas Estaría bien Con 5 rondas Ya sería lo normal Que nos metieran Tiramos Eso Se han hecho La baja de medios Ahora el miedo Tengo muchos Que me puse en por L Que vayan por calle Tengo mucho miedo Chico De... No sé qué hacer ¿Vale? Lo hemos resuelto bien Calle Uno calle No Hola tío Desde Desde medio Desde medio Esta la vamos a perder Si se hacen al de medio Rápido Y uno de B No rota Es que es muy fácil Que no lo hagan Chicos Es muy fácil Porque medio Este mapa Se gana de este medio Vamos a confiar en salva La M4 Nitro No me gusta del todo Porque como veis No sé en qué estado estará Supongo que en algo desgastado Raro que mire ahí Ha habido uno En el humo Hay uno Y creo que había uno En el humo Si no me equivoco Si Míralo Vale Eh Lo dicho Ese arma Lo malo que Por un poquito De deteriorada Que esté ¿Vale? Por un poquito Ya Se ve muy jodida Hay armas que por ejemplo En algo desgastado Se ven como en recién fabricado Y dices Hostias A ver No recién fabricado Pero a lo mejor casi nuevo Y dices Joder Lo malo del azul Es que va tarde Lo que voy a hacer ahora chicos Le voy a apoyar desde coquiña Vamos a ver si Y se va Y uno pusea Lo malo de estar aquí chicos Ahora os explico una cosa Cuando le vaya el terrorista Vale Adiós Que piña más mala Soy el de las piñas chicos Hay uno ahí eh Me parece que rotan Vale Hostias No tío Que mal Mal por mi parte Mal por mi parte Vale Lo que os quería explicar Es que si estoy en coquiña Me la puede meter Porque si han busteado Vale Bajan por el caminito Y va agachado Recto Pegado a la pared Ahí te la pegan muy fácil No creo que tengan dinero Lo que voy a hacer es Chicos Pero si estoy dropeando Pipas Aquí la gente Encima que lo hago por ellos Vamos a intentarlo chicos Vamos a intentar liarla El azul Se pilla en medio Para que Se gana partida Desde el medio Pero Este humo También es muy importante Voy a pusear A ver si Tengo premio No se donde estoy No se si tengo uno en tractor Es que no me apetece ni mirarlo Porque si voy un poquito 49 en 2 Vale Le ha matado a Ariana Así que Joder Poco se habla de las tetas Que tiene la compañera Pero bueno Hemos venido aquí A hablar de mujeres Hemos venido aquí A jugar de conter A jugar de conter A veces no se que me pase Mi cerebro Vale Vamos a ver como lo hacen Y dicen que tiene guajas Pues madre mía A ver si ha llevado Es muy importante Estamos complicando Sin necesidad Y tienen que volver A hacer eco ¿Sabéis lo que voy a hacer Chicos? A ver si hay que intentar Hacer un Ruse P90 ¿Vale? Vamos a intentar Hacer un Ruse P90 P90 En el main de A Vamos a ver que tal Vale Lo del Ruse Lo vamos a cancelar ¿Cómo lo sabía? Si nadie me ha visto Qué putada Estamos palmando ya Nos quitan el AWP Chicos Y como veis Ya empezamos a fallar Estamos en ronda de eco Y se han comprado El primero que veo En muchísimo tiempo Que con las famas Va a ráfagas No entiendo Cómo todos se han comprado Ahí tan a saco Yo pensaba que era eco Chicos Tienen un bot De repente Eso es bueno Porque nos están empezando A remontar Y piden descanso Porque tienen un bot Esto lo corto Bueno Vamos a ser legales Porque nos piden pausa El juego se pondrá en pausa Durante el periodo Ah vale Vale Hemos pedido Pausa Chicos Acabo de ver Vamos Lo más legal En mi vida Hemos pedido pausa Porque tienen un bot O sea Y hemos dado a todos Que sí Creo que es la cosa Más bonita Que he visto Counter Strike En mi vida Gracias guapo Que mal tío Que mal Ahora estoy Me quitan el AWP Chicos Y pierdo todo Mi encanto Vale Ya está el otro Así que Vamos a continuar Con la partida Así que ya Perfecto Que más cosas Deciros de caché Chicos Están entrando mucho Por A Por B No se atreven Lo cual me sorprende La verdad Pero yo creo que ya A partir de ahora Voy a ahorrar para el AWP Porque no me estoy viendo Muy muy fino Con las armas Ahorramos para el AWP Y ya Nos desenvolvemos bien Vamos a ver lo que hace Aquí nuestro compañero Ahora se nota Si lleva Wafat Toma Vale Ya está unido Toca remontar Toca remontar Chicos Que hemos pinchado Desde que nos han quitado El AWP Y ahora dice Love you Ariana Cuando antes Se ha metido Con él A saquísimo De que llevaba Chetos Hasta ello Voy a meter Ahora en triple Con el AWP Porque en ningún momento He ido a triples El azul es que le odio Le odio con todo El amor Del mundo Porque Está Yendo a Cuando Tiene que ir A medio Y rotar a B Ahora Chicos Ah tío Que mal Ah super mal No podemos hacer nada De 8-0 A 8-6 Se lo voy a intentar Meter alguno Desde aquí Ah ven Va a venir alguno Por aquí Menos mal que Atacando Es otra historia Porque El azul Colega Es encima Francés Cago en la puta Toma Anda Voy a ir Yo voy a ir A medio Ya pasa Tico La verdad Vale No lo siento Tío Esta no No la metéis El azul Puseando Rápida Viene Viene Nena El problema Es que Entra en puerta Y desde el punto Me maten Creo que han rotado Bien 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 No Buah Que bien Se la ha sacado Se la ha sacado El verde Tío No piques Esta ronda Tienen que perder Porque es AWP Y son dos Le está viendo Le está viendo Bueno chicos 9-6 Que deciros Hemos empezado Fuertísimo Nos estamos viniendo Abajo Pero ahora En terrorista Tiene que cambiar La cosa Vamos a ver Pero bueno Acabo de ver El mayor fair play En mi vida En esta partida Y vamos En plan 11-2 O algo así Y ahora vamos 13-8 Vale Ha sido chicos Prefiero chaleco Como sabéis Hay una táctica Que hace fanatic Con uno de los miser Alguna vez Se compra chaleco Y uno le dropea La tech 9 Eso está bien Porque lleva chaleco Lleva tech 9 Y mete unas mochas Increíbles Vale Vamos a ver Llevo yo La bomba Mi suerte en pipa Es legendaria Pero no plantes Ahí Al malcántaro Ahí sí Vale Solo quedan 3 Se la hacen Se la tienen que hacer Apoyarle Apoyarle Eso es En pipas Como sabéis Entran todos Y alguno Se la lleva siempre La están liando Tío ¿Por qué la liáis? Jesus Christ 4 para 2 Creo que eran Y de una en una Han caído Vale Pues esto va a ser Un 9-9 Y ya veréis Para entrar ahora A sus bases Vale Ha forzado tech 9 Cuando plantamos bombas Yo también diría De forzar tech 9 Así que voy a ir con él En el caso A o B Me gustaría ir A A mí Digo B Perdonad Pues en cuanto Oh tío Había otro en triple Pensaba que era ese Se está rotando todo el mundo Uno se la lleva Otro se la lleva Al menos se ha quitado armas Es lo importante Chicos Quita las armas Esto se denomina buena eco Mientras quitamos un poco de armas Ahora podemos forzar a AK Veremos si lo hacemos Deberíamos eh Aquí ahora todo el mundo Debe comprar Como veis Cuando se planta En la primera ronda En la segunda Se va de eco Puede forzar un poquito Como digo tech 9 Y demás Y ahora podemos ir a AK Y esta se supone Que la tenemos que meter Que mal ha sonado eso Nos dejamos aquí Por si Pusean Bien 61 en 2 Ha visto uno en calle Se la lleva De hecho se han forzado También M4 Lo que me sorprende Estas no No las llevamos eh Hay una a 22 Otra a 6 Y otro a 8 Chicos No merece la pena Guardaría Pero es un minuto Y esta tenemos que ir eco 9-9 No voy a comprar tech 9 Porque luego quiero comprarme AWP Vamos a ello Voy a tomar un traguito De monstruos Que eso siempre da suerte De una partida Que era Prácticamente hecha Chicos Por eso nunca hay que fiarse De una partida Prácticamente hecha A un 9-9 Con un 8-0 Chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo Han forzado Esta gente Luego van a tener dinero Evidentemente Pero yo como voy a ir AWP No me la quiero jugar Espero que me gusten Me haga el de medio Después podemos avanzar Por calle Y a ver si lo conseguimos Tiene uno en sacos Vale Wow Vamos Dos para tres Se la llevo Vale 4.750 Más 650 Creo que son 5.400 No nos da para chaleco Pero chicos Nos la vamos a jugar La vamos a jugar ¿Por qué? Porque Con el AWP Podemos hacer cosas Espero que me gusten Alguno Lo malo que voy yo primero Vale Vale Hay una coquiña Se nos va Se nos va 9 10 Que va a ser un 9-11 Que va a ser un 9-12 Vamos a ver Que podemos hacer Chicos Hay una coquiña Que lleva arma Así que No me atrevo El ruseo medio Ahí sale lo que hace El morado Que es el que lleva El AK Ahí tiene que haber Una AWP Seguro Vale Hay una coquiña Lo hemos visto A ver Bien Bien Hay que hacer aquí Pacientemente Tenemos una AWP Aquí Vale Lo sabía Pero así saben Dónde está Entrarle Por favor Entrarle Entrarle Bien Lo he hecho Porque como yo llevaba la tech 9 No quería que arrijasen Vale Tienen un OCT Si no me equivoco Vamos a ver si la pueden colar La posición Bien Vamos chicos 11-10 Yo creo que mi labor ahí Ha estado bien Pienso Vamos a intentar meter una Chicos Que ya vamos a matar La vida Del primer puesto Hemos bajado Al penúltimo Con eso digo todo No me guste a nadie Lo siento tío Vale Hemos matado a uno Súper importante Yo miro triples Tiraco Vale Va ¿Dónde? 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 Bien Bien Está aquí a nuestra derecha Por piquear Es que somos retrasados Soy Nos hemos cargado a tres Chicos La tienen hecha La tenéis hecha No la liéis Como yo lo he hecho Lo que acabo de hacer Es una gilipollez Pero Hemos hecho tres bajos Con el AWP Como digo Si me la quitan Estoy muy perdido Por este nivel Ya casi estoy en pollo No creo que vaya a calle No se la va a jugar Ellos luego van a ir Van a ir de eco Bien hecho chicos Vamos a ello Me la deberían Me la deberían Dar a mí La estrella Pero no Como ha colocado La bomba Nos apañamos Vamos a parar La remontada No me gusta No me gusta ir con AK Que siempre la lío Aunque es sueco Lo has hecho Seguramente muchos de vosotros Me critiquéis Por no ir O sea Por depender tanto De la AWP Pero bueno chicos Estoy dedicando muchas horas A contestar Y voy aprendiendo Poco a poco Así que Creerme Que lo estoy intentando Es que no las meto Tío 78 en 3 Y solo le veía La cabeza Por dios 1 punto No entiendo Tío Como Haciendo una baja En A La gente no ha venido A Y sigue picando Medio y demás No coja la bomba Que está sobrevalorado Vale Yo No creo que pique Bomb ¿Cómo no coge la bomba Colega? Ay ¿Qué hora es? Se me va el tiempo Chicos En esta partida Oye si se la consigo hacer Otro Creo que otro por Jive No estoy seguro No piques No piques Que te la haces No piques Que te la haces LOL Que buena Ostias La que ha metido A cabezas Ha sido Brutal Me ha quitado El puesto De rey Madre mía La que ha metido Tío No se Bueno dice Chip Yo creo que no Desde luego Pero el que la ha metido De corta Brutal Chicos Brutal Vale 11-12 Y yo que voy con Esto sin chaleco Creo que ahora van ellos secos Así que no me voy a complicar la vida Gracias Ya vamos Coño Vale Hemos visto a uno Vale Bien 11-13 Chicos Esto era sueco Así que es normal Vale Vamos a ver Antes estaba Decían Gracias por tal Y ahora Le acusan De cheto No No Ese humo, como veis Lo que no te permite es que te vean desde calle Estamos dentro Oh, tío, ¿estaba arriba? La suerte Estaba sufriendo, tío La suerte no nos acompaña, chicos Vale Tenemos para VP Supongo que ahora ellos irán eco Así que vamos a ver Bien Venga, te verás a rushear por aquí ¡Hostias! ¡No me! El time Mi suerte, chicos, en esta partida Se ha ido en las primeras rondas Porque esto no me lo explico Es que no me lo explico Y no la hace Y no la hace A tu izquierda Vale Vamos a ello Todos compran Yo no tengo pasta Así que Poco puedo hacer Prefiero no comprar Y tener en las siguientes rondas Es que si yo compran Tengo que comprar yo Si todos fuerzan Todos fuerzan, chicos A ser yo Vamos a intentarlo, ¿va? Ha muerto verde Ah, se ha intentado coger su arma Aunque va a estar chungo de cojones Vale, gracias Este bien nacido Será agradecido No puede esa sobrada Vamos a rotar a B Muy bien 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 Va a guardar Bien, chicos Bien 12-15 Vale Pues vamos a por la última ronda De una partida Que ha sido Una montaña rusa Estábamos aquí Y hemos acabado Pues Como habéis visto Pero bueno Hay partidas así, chicos Yo no creo que lleve Pero La que ha metido antes en cabeza Ha sido De locura ¿Alguien quiere? No 27 27 En rápida Buena Vamos a ver si lleva a Warhack Aquí se va a notar un huevo Vale Supongo que Rotarán a B Sería lo normal Este tío es un show Tienen uno en main Le he oído yo también Solo queda El amo El que no sabemos Si es cheto Se dice en GG Y se la metieron Vamos a ver cuánta pasta tenemos ahora Me la puedo jugar a VP Van a saber lo que hace esta gente Si fuerza saco o no Yo creo que están esperando a ver que hago yo Yo chicos Me la juego, va Tenemos chicos que resolver esta partida nosotros Porque la hemos liado mucho Si me pudieran bustear Solo pido eso Tengo un miedo de asomarme a main Porque seguro que hay uno en tractor El de triples O punto Llevadas en la VP Chicos Tengo que estar confiados Es que no se si piquear Yo voy con mi equipo Están intentando ver Vamos con ellos Hay uno que viene Joder Te veo No, si, si, esto es Oh, déjame Vale Le saltamos chicos Tres para cuatro, va Y creo que esa bala Vale No me jodas tío No me jodas tío No me comen Me comen Me comen Qué putada tío Qué putada Última ronda Pero tienes o no Vas a ser buenos Vas a ser buenos A ver si se la damos A él Es que estoy muy nervioso Tío Hay uno ahí Bien Puta madre Coño Estoy muy, muy nervioso No Mierda Joder Soy tonto tío Que nervioso Estaba Ah tío Ah tío No Si me veis Como tengo el corazón Ahora chicos En fin Me despido por hoy Espero que os haya gustado Lo he intentado chicos Pero mañana más Y mejor Un saludo Y hasta la próxima Chau